Muchas gracias, señor presidente. Diputados, diputadas, en los últimos años, cada vez que se ha emprendido alguna reordenación de la Administración pública o se han temado medidas bajo la excusa de reducir costes, tanto por parte del PP en la Administración Central como por parte del PSOE en aquellas Administraciones autonómicas donde gobierna, cada vez que esto ha sucedido, lo que verdaderamente se ha producido es un adelgazamiento de las estructuras públicas que son las garantes de los servicios de la población. Las leyes 39 y 40 del 2015 fueron aprobadas en el último suspiro de la legislatura y dejanse irregular cuestiones que consideramos fundamentales. Lo que no sabemos es si esos vacíos son fruto de la improvisación in extremis o si verdaderamente hay una voluntad política deliberada para no regularlos. Lo que sí tenemos claro en nuestro grupo parlamentario es la necesidad de huir de un ordenamiento jurídico confuso, un ordenamiento que no deja claro cuál es la barrera entre lo público y lo privado, una confusión que es la que ha estado detrás de problemas tan graves en nuestra Administración pública como la precarización del empleo, también en el sector público, como la pérdida de calidad de los servicios o, cómo no, cómo esa confusión ha engrasado las bisagras de las puertas giratorias, unas puertas giratorias del sector público al sector privado, del sector privado al sector público, pero también unas puertas giratorias del sector público al sector público. Y aquí me refiero a esas carreras fulminantes, a esas carreras administrativas que han ascendido con una velocidad fulminante, sin pasar, sin ningún criterio de igualdad, mérito o capacidad. Por todo ello, nosotros consideramos imprescindible aclarar, concretar y especificar determinadas cuestiones irrenunciables, que son las que fundamentan nuestras enmiendas y que, a continuación, paso a relatar. En primer lugar, debemos preservar la neutralidad de la acción administrativa de los servicios públicos. Esto pasa por preferenciar el funcionariado tal y como establece nuestra Constitución en el artículo 103.3. La reducción drástica de las tasas de reposición con argumentos coyunturales han servido para establecer reformas estructurales de nuestra Administración que atacan a esa neutralidad, por ejemplo, privilegiando herramientas como la encomenda de gestión. Debemos garantizar unas tasas de reposición que aseguren una gestión eficiente. En segundo lugar, debemos evitar la huida del derecho administrativo. Esta huida muchas veces se ha producido a través de los entes interpuestos y de ese mal uso de las encomendas de gestión. Entes interpuestos que, por cierto, están detrás de los escándalos de corrupción más bochornosos de nuestro sector público. Los ERES en Andalucía, los cursos de formación, ACUAMED o los casos de corrupción de la cooperación internacional en Valencia. Necesitamos implantar mecanismos de seguimiento y control que evite la inexistencia de una Administración paralela uidiza a los principios de legalidad, responsabilidad y transparencia. Y, en tercer lugar, el futuro de nuestra Administración electrónica pasa por tener la soberanía sobre los datos que generamos. Y esto es imposible de conseguir si no apostamos por los softwares libres y, en los casos donde sea imposible estos softwares, apostar, sustituirlos por la compra de licencias de softwares libres propietarios de la Administración general del Estado. Por último, termino diciendo que, si esto no se corrige aquí y ahora, si no aprovechamos esta oportunidad, estos vacíos actuarán como úlceras en el centro reunálgico de nuestra Administración pública, que servirá a unos privilegiados y perderemos la oportunidad de cuidar la mayor fábrica que tenemos de igualdad social y de equidad, que no es otra que nuestra Administración pública y nuestros servicios públicos. Muchas gracias.